Ya, chicos, entonces, ya. Vamos a comenzar nuestra clase, ¿cierto? Vamos a repasar las normas de convivencia que tenemos en todas las clases online, ¿cierto? A pesar de que estamos a la distancia, también tenemos que tener nuestras normas de convivencia claras, ¿ya? Y, ¿cierto? Como todos los días tienen que encender y apagar su micrófono, yo les voy a solicitar cuando lo puedan encender, poner su nombre real, ¿verdad? Las personas que no tienen su nombre real no ingresan a la sala, en medio de la reunión pueden levantar la mano, ¿cierto? Pedir la palabra a través de la aplicación o, ¿verdad? Pedir o preguntar a través del chat. Colocar también el teléfono en forma horizontal para que puedan ver bien la presentación, ¿ya? Y apagar la cámara a menos que yo se lo solicite, que ya lo había dicho antes. Y también, ¿verdad? Y también el chat debe ser solo para preguntas. El chat de nuestra clase va directamente con Mr. Jorge, él administra las preguntas y me las da a mí, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de lo que es, de lo que fue la unidad que nosotros trabajamos durante todos estos días, desde marzo, más o menos que estamos trabajando con lo mismo. Nosotros empezamos a trabajar todo el tema de la importancia del agua en el colegio, ¿ya? Después, cuando vino el tema de la cuarentena, lo seguimos repasando aquí, ¿cierto? Y hemos ido avanzando en relación a las temáticas que hemos hablado acerca del agua, ¿ya? Y de ese tema es la evaluación formativa que ustedes tienen en Classroom, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es repasar, ¿cierto? Los contenidos y aprendizajes de la unidad para preparar la evaluación formativa. Recordarles que ustedes no van a obtener una nota. Ya los que ya han hecho el formulario, ¿cierto? Les sale un puntaje, pero ese puntaje es mucho mayor porque hay preguntas que son de desarrollo. Oye, entonces yo tengo que revisar esas preguntas. De hecho, me mandaron unos mensajes que las respuestas de desarrollo les salían incorrectas, ¿ya? Pero es por una falla de la aplicación, no es porque ustedes tengan mal en las preguntas, ¿ya? Yo tengo que revisar cada una de sus preguntas y luego les voy a enviar la retroalimentación, ¿cierto? Que era la pauta que ustedes vieron ahí mismo. Y con esa pauta ustedes van a tener alguna categoría, ¿ya? Les voy a decir, por ejemplo, la pregunta que tenga que ver con, por ejemplo, con el ciclo del agua. Si acaso está muy bien, si está bien, si está suficiente o insuficiente. En el caso de estos dos últimos casos, ¿cierto? De suficiente o insuficiente, yo les voy a dar alguna tarea, alguna cosa que hacer para reforzar sus contenidos, ¿ya? Bueno, pueden responderla, las podían empezar a responder desde el lunes hasta el domingo. Ya, hasta este domingo pueden responderla. La idea es que ustedes generen un ambiente de evaluación. Tal como nosotros tenemos la evaluación en el colegio, ¿cierto? Que nos ponemos en fila, cada uno concentrado en su evaluación. Aquí es lo mismo. No van a tener una hoja ni un papel, ¿cierto? Pero van a estar con su celular o con el computador, leyendo comprensivamente. No estén haciendo la evaluación con la tele prendida, ni con el hermano más pequeño que esté al lado. ¿Cierto? Tienen que preparar un ambiente de evaluación en donde estén tranquilos, y en donde ustedes puedan comprender las preguntas que le están haciendo. Si tiene una duda, ¿cierto? De comprensión, de lectura, puede preguntarle a su papá o a su mamá. ¿Ya? Si alguien también tiene alguna duda que ya haya revisado la evaluación, vamos a hacerlo en un ratito más. ¿Ya? Todo entonces los libros, todo, la unidad corresponde a la, todo en la materia, perdón, el contenido corresponde a la unidad 1 del libro, por lo tanto ustedes también pudieran repasar del libro si es que no habían impreso las presentaciones en PowerPoint, o si no tenían a disposición un celular o un computador. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen su libro en donde pueden estudiar y repasar. No es materia que no está en ninguna parte. ¿Ya? Bueno, y nosotros, empezando ya desde lleno, como en el tema como para reforzar, ¿ya? Nosotros hablamos esta unidad del agua, ¿cierto? Y el agua, en general, en el planeta, ya todo tipo de agua que es océanos, ríos, el mar, las nubes, el vapor de agua, la nieve, ¿cierto? Las lagunas, todo lo que es agua en la superficie terrestre se llama hidrósfera, ¿cierto? Entonces, cuando yo le pregunto por la hidrósfera, ¿cierto? Le estoy preguntando por la masa de agua que está en el planeta. Y es mucho, ¿cierto? De hecho, más que la porción de tierra visible. Ya hablamos que esta agua, ¿cierto? Se separa, tenemos esta imagen, esta iconografía, ¿cierto? Que hay agua salada en un 97,5%. Esta hidrósfera, entonces, corresponde a agua salada en 97,5% y que está presente en los océanos. ¿Ya? El 2,5% del agua restante, ¿cierto? Es agua dulce, ¿cierto? Ese 2,5% se divide también. De ese 2,5%, el 69% son glaciares, es decir, esta gran parte son reservas hídricas, reservas de agua, que están principalmente en los polos, ¿cierto? En el polo norte y en nuestro hemisferio, en el polo sur, que es donde está la Antártida, ¿cierto? O en el sur de nuestro país. ¿Hay alguien en el chat, mister, parece? ¿Sí? No, mi, sí, yo, dando un mensaje para todos, ya que están activando sus cámaras. Ya. El 30%, ¿cierto? De ese 2,5%, de ese poquito de agua, que es el agua dulce, el 30%, proviene de las capas subterráneas. Y solo el 1% se encuentra en la superficie, que son lagos, ríos, y que se encuentran en el suelo, ¿cierto? En la superficie terrestre. Nosotros utilizamos de ese 1%, ¿cierto? Esperemos un poquito que voy a sacar el puntero. Pero, no me lo indica, no me da la posibilidad. Ya. Pero, ¿cierto? Ese 1%, nosotros utilizamos también parte de ese 1%. Entonces, tenemos que cuidarla. Tenemos ese 1%, que también lo utilizan la industria, la agricultura, la minería, y el uso doméstico, ¿cierto? El uso que nosotros le damos. Por lo tanto, hay que cuidar ese 1% que tenemos a disposición. ¿Ya? Y teníamos, ¿verdad? Hablamos acerca de que el agua se distribuía de dos formas. Teníamos la distribución porcentual, ¿cierto? De agua salada y agua dulce. Y también teníamos la distribución geográfica del agua, perdón. ¿Ya? Las aguas oceánicas corresponden a las aguas de los océanos, ¿cierto? Aquí tenemos el Pacífico, ¿cierto? Que bordea nuestra costa. El Atlántico, el Ártico, el Índico, el Antártico, ¿cierto? Y también están las aguas, perdón, sí, las aguas continentales. ¿Ya? Es decir, las aguas que se encuentran dentro del continente. Y en esas tenemos, ¿cierto? Muy importante, las nieve y los glaciares, que son las reservas de agua. ¿Ya? Las lagunas, los ríos, los lagos y, muy importante, las aguas subterráneas, que también esa filtración corresponde a parte de las aguas continentales. ¿Cierto? Las lagunas y los lagos están bordeadas, ¿cierto? Por territorio y alrededor de ellas, nosotros también vimos que tenía una característica en que había mucha flora y fauna, ¿cierto? Alrededor de los lagos y de las lagunas. ¿Ya? La nieve y los glaciares, entonces, son una de las formas de agua que se presenta al interior de las tierras continentales, como nieves y glaciares. ¿Ya? Y esto se da en las altas cumbres o en lugares geográficos que llega poca luz y poco calor. ¿Ya? Entonces sería en los polos y en las montañas. Los lagos y las lagunas, ¿cierto? Son extensiones considerables de agua rodeadas de tierra. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes recuerden eso. Y generalmente se encuentran al interior de los continentes y son de agua dulce. ¿Cierto? Y los ríos son cuerpos de agua en movimiento. ¿Ya? Ah, me pasé. ¿Ya? Y las aguas subterráneas, ¿cierto? Representan una fracción importante del agua continental y se produce por la filtración de agua superficial a través de la porosidad y permeabilidad del suelo. Entonces el agua, ¿cierto? Se va filtrando a través de las capas terrestres, a través de la tierra, hacia estas cavernas y va acumulando el agua y también esta llega al mar. ¿Ya? Y estudiamos nosotros también que gracias de cómo se producen entonces estas aguas continentales, ¿cierto? Es gracias al ciclo del agua. ¿Ya? El ciclo del agua le podríamos dar un inicio, ¿cierto? En el mar, cuando está la evaporación del agua, de la superficie del mar, ¿cierto? Comienza a evaporarse el agua y luego en la atmósfera, ¿cierto? Se condensan estas masas de aguas que se van evaporando, forman las nubes, son transportadas, ¿verdad? Son transportadas hacia el interior del continente y cuando, ¿cierto? Cuando se enfrían estas masas de agua, comienza a llover, ¿ya? Están las precipitaciones entonces. Pueden haber precipitaciones tanto en la alta montaña como en forma de nieve, como también en el valle, en forma de agua. Cuando la temperatura es baja, también puede nevar acá, ¿ya? Entonces, el deshielo produce los ríos, ¿ya? Y que van fluyendo hasta las lagunas y también hasta el mar. Y también desde las lagunas y de los ríos está la infiltración que genera las... Ahí no se ve mucho porque justo está esta cosita, la barra de herramientas. Pero aquí están, ¿cierto? Las aguas subterráneas que también se filtran y llegan hacia el mar. ¿Ya? Y entonces, nosotros hablamos también de estas reservas de agua dulce. Y estas reservas de agua dulce, la mayor parte de estas reservas está en la Antártida. ¿Ya? Siendo los glaciares y los caquetes polares la mayor reserva de agua dulce del planeta. Entonces, donde está la mayor cantidad de agua dulce es en la Antártida, ¿cierto? Que también es parte de Chile. Y estas, esta agua, ¿cierto? Estas aguas continentales que nosotros ocupamos que ese 1% de agua que se divide en distintas actividades, ¿cierto? Sirve para distintas cosas. Aquí tenemos una distribución porcentual de las actividades que se utiliza agua en distintos continentes. En el caso de América, ¿cierto? La mayor parte del agua, de ese 1% que nosotros utilizamos de agua dulce, se utiliza en la agricultura. El 10,3% se utiliza en el uso industrial y el 19,2% se utiliza en el uso doméstico. ¿Ya? Entonces, al menos en nuestro continente es muy importante el uso del agua, ¿cierto? Ya que gran parte es de la agricultura que proporciona, ¿cierto? El alimento y también de los hogares, ya de las casas. Podemos ver, entonces, que en otros continentes, como en Norteamérica o en Europa, la mayor cantidad de agua que se utiliza en la industria. Por lo tanto, hay mayor contaminación también del agua, aunque la agricultura no deja de contaminar bastante. Entonces, el agua es útil, ¿por qué? Sirve para generar energía eléctrica. ¿Recuerdan eso que hablamos de la hidroeléctrica? Que la fuerza del agua produce que se puedan mover las turbinas de las hidroeléctricas, ¿ya? Que aquí nuestro país genera gran cantidad de energía eléctrica con el agua, ¿ya? Nuestra región es nutrida también por centrales hidroeléctricas. Podemos obtener alimentos de ellas a través de la pesca, ¿ya? Es una de las actividades que se desarrollan en el mundo para obtener alimentos, que nosotros necesitamos el agua, pero que está en el mar, en los ríos, en los lagos, para poder pescar. Regula la temperatura del planeta. Eso es súper importante, ¿cierto? Siempre que uno va a lugares donde hay un curso de agua, hay una laguna, un río, o está en el mar, es mucho más fresco, ¿cierto? Que en un lugar en donde no hay agua. Recuerden que en el desierto no hay agua, por lo tanto también hace mucho calor, ¿ya? Pero en el mar, ¿cierto? A pesar de que igual hay arena, está el sol, no hay muchos árboles, pero es mucho más fresco porque la temperatura la regula el agua que está ahí, el océano. ¿Ya? Permite que nosotros podamos cocer y comer los alimentos, ¿ya? Sirve para higienizarnos, para limpiar nuestras casas, para limpiar nuestros cuerpos, para limpiar nuestros alimentos, y también sirve para regar los cultivos agrícolas, ¿ya? Entonces también nos sirve para producir nuestros alimentos, ¿ya? ¿Mis? ¿Y esta? ¿Sí? ¿Mis, tenemos algunas preguntitas acá? Sí. Mire, dice primero en el chat, antes de ir a los chicos que tienen levantar la manito, dicen, ¿de dónde viene el agua de las cascadas? De ríos. Por lo general son cauces de ríos que tienen quebradas, ¿ya? Entonces viene un río y se desplaza el agua a través de esa quebrada y eso forma una cascada. La otra pregunta, mis, es la electricidad con agua, ¿cómo se produce? Ya, yo les expliqué, a ver, déjenme buscar si es que está el, que lo tengo por aquí. Espérenme un poco. Espérenme un poco. Bueno, la electricidad, base de agua principalmente, la desarrollan las hidroeléctricas, ¿ya? Y las hidroeléctricas hacen que se muevan unas turbinas, ¿ya? Acá en la región, mis, tenemos una central hidroeléctrica importante. Bueno, chicos, acá en la región, en Talca, si uno va hacia Camino Vilche, se encuentra una central hidroeléctrica importante en la región, que es Colbún Machicura. Todos conocen el lago Colbún o han escuchado de él, ¿cierto? Entonces, por favor, chicos, apagar su cámara, ¿ya? Entonces, esa central trabaja con el agua del lago Colbún y con agua de la laguna del Maule. Ya entonces, con eso, con esa agua hace, ¿cierto?, que trabajen sus turbinas. Y al trabajar sus turbinas, va, ¿cierto?, generando electricidad. Y esas se manejan con esas torres grandes que se ven, que principalmente están en la cordillera, que son las torres de alta tensión. Y llevan ahí, conducen la electricidad. Sí, miren, aquí en la pantalla se ve la imagen. Ahí, claro, Colbún Machicura funciona como de esta forma, ¿cierto? Está una presa en un lago, en una represa, ¿cierto? Acumula el agua en el lago Colbún, ¿cierto? Se acumula y a través de este ducto pasa el agua a gran velocidad, porque como está acumulada el agua, está generando presión contra esta represa, que es gigante, ¿ya? Entonces, el agua viene con mucha presión, mucha fuerza, ¿cierto? Y rápidamente comienza a girar esta turbina que es como un remolino, ¿ya? Entonces, se comienza a girar, y esa energía cinética, ¿cierto? La energía que produce el movimiento, va liberando electrones, los que se van acumulando, ¿verdad? En unas baterías que son distribuidas a través... Esa energía, ¿cierto? De los electrones va siendo distribuida a través de estas torres de alta tensión, como les decía el Mr. Jorge, ¿ya? Entonces, efectivamente, como dice el Mr. Jorge, estas torres de alta tensión y estas represas, ¿cierto? Se ven principalmente hacia la cordillera, porque ahí es donde se puede hacer estos tranques de agua, ¿ya? Que permiten que se puedan mover estas turbinas a gran velocidad y producir la energía eléctrica. ¿Respondo la pregunta? ¿O hay alguna otra duda de eso? Bueno, mis, ahora voy a... Hay tres estudiantes con la mano levantada, así que le voy a activar su micrófono, ¿ya? Ya, Ricardo. Vale, yo voy a cambiarla... Hola, mis. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, tengo una duda respecto a la prueba. Ya. Dime, antes que sigamos. En la pregunta 7 de la prueba... Ya. No me deja responderla porque me sale... Me sale que necesito que cada uno esté en una parte... En una... En una... Está distinta. En una forma distinta, pero yo... Pero solo hay... Tres ítems... Y cuatro... Déjame revisar, espérate, que estoy... Voy a ir a la prueba. Chiquillos, recuerden que pueden dejar sus dudas vía chat también. Ya yo las voy a ir anotando y las vamos comentando durante la clase. Mis, por mientras... Y las vamos revisando después. Preguntan, ¿cuántas pruebas formativas de ciencia hay? Hay una nomás, ¿cierto? Espérame, espérame, sí, ya estoy. Mister, ¿qué cosa? Preguntan, mis, ¿cuántas pruebas de ciencia hay? Está solamente la que se envió. ¿Cierto? Sí, solo esa. Sí. El resto son tareas y hay unos cuestionarios, pero eso no son con evaluación formativa. Ya, yo se los voy revisando. Chicos, me demoro igual un poco en revisarles, porque leo cada una de las preguntas y a veces no está muy clara la letra. Ya, así que, pero ahora le voy a mencionar también cómo hacerla de forma, que vamos a hacer tickets de salida, ¿no? Hay que hacerlo todo. ¿En las 7? Ricardo, ¿cuál es la pregunta 7? Sí, 7. A mí solo me salen 3 ítems. Esperamos un poquito. 3 ítems. Tienes. Sí. Aís. Aís. Gracias. Ya, chiquillo, apagar su cámara, tuve una pequeña dificultad técnica de que se me cerró la aplicación, pero volvió. Así que las preguntas que te dio en el chat se me borraron lamentablemente. ¿Se borraron? Sí, pero acá había, tenía una guardadita que decía, con los lagos, la represa siempre se hace con los lagos. Hay lagos artificiales, ya que están producidos para eso. Ya, por ejemplo, el lago Colbú, también el embalse de igua, todos los que se llaman embalses, cuando ustedes vayan de paseo y se den cuenta que dice embalse, es porque son lagos o lagunas artificiales. Ya, que las han construido, que han forestado en esa parte y han generado estos embalses para poder hacer las represas. Y sí, son con, la mayoría son con lagos para que puedan contener el agua, ¿ya? Y a donde contienen el agua y luego fluye, ahí da fuerte. Sí, ya. Mister, ¿es idea mía o yo no me escuchan? No, yo la escucho, claro. ¿Sí? Sí, chicos. Ya, voy a continuar. Ya, mi. Voy a continuar, después veo el tema de la evaluación porque no me carga bien. Ya. Ya, tengo como muchas cosas abiertas. Ya. Entonces, también dentro de lo que nosotros hablamos, hablamos que las masas de aguas tenían características principales, ¿cierto? Y una de las características principales era la profundidad del agua, ¿cierto? Y dijimos que los océanos eran mucho más profundos que los lagos, ¿verdad? Y que habían fosas, incluso que eran muy profundas dentro de los océanos, que llegaban a tener cerca de 8000 metros, ¿ya? Y en los lagos, uno de los lagos más profundos era uno que había en Rusia, ¿cierto? Que alcanzaba los 1500 metros, ¿ya? Pero los lagos no son tan profundos como el océano. Sí hay una característica de ambos, que ambos tienen, ¿cierto? Que la luminosidad, ¿cierto? Se da principalmente en los 50 metros, en los primeros 50 metros. Pero va como lento mi internet. Ahí sí. Ya. Está en los primeros 50 metros, ¿cierto? Se ve claramente el agüita, ¿ya? Se puede distinguir las especies que están acá, ¿verdad? Y bajo de los 100 metros ya comienza a disminuir mucho la luminosidad de ambas masas de agua, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ¿verdad? A los 200 metros, el océano ya se oscurece completamente. Como los lagos no son tan profundos, ¿cierto? La luminosidad, ¿verdad? Prácticamente se ve por todo el lago, a menos que sea un lago que esté muy contaminado, ¿ya? En el lugar donde hay más luminosidad, hay mayor cantidad de especies de flora y fauna marina, o de flora y fauna acuática, en los casos de los lagos, ¿cierto? Los lagos también están rodeados de tierra, entonces también hay otros animales que circundan en los lagos. Hay mamíferos, aves, reptiles, anfibios también que viven alrededor de los lagos, en la orilla de los lagos. Por lo tanto, la fauna, ¿cierto? De los lagos es muy rica, y también así, la de los océanos es el lugar en donde se encuentra mayor luminosidad. Gracias, ¿cierto? A que el agua capta esta luz, la luz solar, ¿cierto? La luz solar, además, los rayos solares, ¿cierto? Además de brindar luz a la superficie del agua, también generan temperaturas, ¿ya? Los océanos, la parte superior, se encuentra entre 10 y 30 grados Celsius, depende de donde se encuentre el océano, pero en los lagos mayoritariamente la temperatura es uniforme. Aquí en Chile, los lagos más o menos tienen una temperatura entre 15 y 20 grados máximo, ¿ya? Pero más o menos como entre los 14 y 16 grados es como una temperatura general de todos los lagos en Chile, ¿ya? Y la presión también es una de las características de los océanos y de los lagos, que entre más profundidad hay mayor presión, ¿cierto? Porque es como si estuviese la masa de agua, no es como si estuviese, sino que es así. Mientras más profundo, ¿cierto? Se va avanzando un objeto, va avanzando una persona o un buzo hacia el fondo marino, va sintiendo más presión de la masa de agua porque lo va arrastrando hacia el interior de la Tierra, ¿cierto? Por la fuerza de gravedad. Y los lagos, como son menos profundos, ¿cierto? La presión no es tan drástica al sumergirse como en los océanos, ¿ya? En los océanos se percibe mucho más la presión del agua. Gracias, ¿cierto? A la luminosidad se encuentran dos zonas importantes, entonces, en los océanos, que son la zona fótica y la zona afótica. Hablamos de la zona afótica, ¿cierto? De todo este lugar, que es sobre los 200 metros, en donde se encuentra gran cantidad de flora y fauna marina, ¿ya? Y está la zona pelágica, ¿ya? En donde se encuentra también gran cantidad de algas, de moluscos y de peces pequeños que habitan en el litoral de la zona oceánica, ¿ya? Y en alta mar viven animales mucho más grandes, ¿verdad? Y también algunas bacterias, como las microalgas que hay aquí en esta imagen, pero casi ni se nota. Y en la zona afótica, que es donde no hay luz, ¿ya? En la zona afótica viven menor cantidad de especies, ¿ya? Y incluso se está investigando acerca de las especies que viven en este lugar, ¿ya? Tenemos entonces aquí otra imagen, la zona afótica, que es la zona iluminada, ¿verdad? Sobre los 200 metros, gran cantidad de flora y fauna. En la zona afótica, menor cantidad de flora y fauna, ¿ya? Aquí también vemos, en la zona litoral hay mayor cantidad de especies, ¿cierto? Está la zona nerítica, que también hay más especies, y ya en alta mar viven menor cantidad de especies. Lo mismo que en la zona afótica, hay menor cantidad de especies y han tomado adaptaciones, ¿cierto? Para que puedan sobrevivir. Y los lagos, ¿verdad? Tienen característica que alrededor de todo el lago está la zona litoral, y en el interior está la zona imérica, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Hay gran cantidad de flora y fauna, tanto en el interior como alrededor de todos los lagos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con esto? Porque quiero mostrarles otra cosita. Sí, hay varias preguntitas, ¿ya? Así que, chiquillos, las preguntas por el chat, por favor, que está la conexión inestable, y vuelvo a reiterar por la cámara, chiquillos, como la conexión está inestable, no hay que abrir la cámara, ¿verdad? Por favor. Mis, la pregunta es si en el mar hay falta de oxígeno. Ya, el mar, por ejemplo, los peces, acuérdense que no respiran por la nariz, tienen branquias, entonces ellos filtran el oxígeno que hay en las moléculas de agua. Acuérdense que el agua es H2O, ¿ya? Cada molécula de hidrógeno está conectada a dos moléculas, pero cada átomo de hidrógeno está conectado a dos átomos de oxígeno. Entonces ellos capturan el oxígeno que hay en el agua y liberan el hidrógeno, ¿ya? Así viven, así respiran, no respiran por pulmones como nosotros, ¿ya? Respiran por branquias, y los animales que tienen pulmones, que son los mamíferos como los delfines, las ballenas, los lobos marinos, ellos tienen la capacidad de aguantar la respiración, ¿cierto? Muchos minutos bajo el mar, bajo el agua, y salen a respirar, ¿ya? Entonces no es que falte oxígeno, sino que ellos, ¿verdad? Utilizan los peces, los moluscos, los crustáceos, toda la mayor parte de la fauna marina utiliza el oxígeno que hay en el agua, gracias a que filtran el oxígeno que está presente en el agua también, ¿ya? Por las branquias, ya. Mis, la verdadera pregunta era, los lagos artificiales, ¿cómo lo hacen? ¿Con maquinaria? Exactamente, con maquinaria, deforestan y cavan también el terreno que está ahí, que van a establecer el lago, o la laguna. La otra pregunta es, Missy, ¿una persona puede entrar al fondo del mar con un traje blindado? Bueno, ya, no exactamente, porque miren, fíjense que los submarinos, ya, que son naves que permiten el movimiento subacuático, ¿cierto? No pueden llegar hasta el fondo del mar, ya, ya que la presión del agua, ¿cierto? Los destruiría igualmente si llegan hasta el fondo del mar, ya, el material, no han hecho un material que pueda resistir tal presión, aunque sea un metal blindado y todo, aún así no hay el material suficiente como para resistir la presión hasta el fondo, fondo del mar, y eso súper, no sé si los cohetes, ¿cierto?, que tienen que liberarse, tienen que salir de la atmósfera, ¿verdad? ¿El material de los cohetes podrá servir para llegar al fondo marino? De hecho, lo voy a buscar, si acaso sirve, sirve el material, se me acaba de ocurrir. Y lo podemos comentar, ustedes también lo pueden buscar, ya, un desafío para la próxima semana que podemos conversar acerca de esto, ¿verdad? ¿Sirve el material de los cohetes para el fondo marino, para llegar al fondo marino? Mis, ahí la pregunta es, ¿el ser humano puede aguantar la presión del mar? Hasta cierto límite de profundidad, por lo mismo por los pulmones, porque la presión es tan alta que incluso esos tubitos de oxígeno y todo, que ayudan a descender bastante metros bajo el mar, hasta como 400 metros que creo que pueden bajar, ¿ya? Han habido igual algunas personas que han bajado mucho más, y de hecho también hay unos soldadores que bajan con unos trajes, bajan muchos metros al fondo marino, pero también están como muy poquito tiempo por el mismo hecho de que la presión es muy alta, y los taques de oxígeno tampoco dan la resistencia para que bajen más. Mis, la otra pregunta era por el tema de cómo se hacían los lagos artificiales, ¿eso se demora un periodo de tiempo específico? Yo supongo que sí, no sé, es que yo la verdad que nunca he visto que hayan construido uno, porque yo cuando nací ya estaban, entonces son antiguas las hidroeléctricas que hay aquí en Chile, pero yo creo que deben demorar, no sé, unos par de años, unos tres, cuatro años, deben ser proyectos grandes, proyectos que se pueden, que demandan harto tiempo, si tienen que deforestar y después cavar, también tienen que construir la represa, que no es una cosa que mida cinco metros, es gigante, yo creo unos tres kilómetros hacia arriba, ¿cierto, mister? Así es, es muy grande. Es gigante. Así es. Mis, la otra pregunta de Franco era, es que antes había en la laguna del Maule, ¿han habido algún accidente, gente lancha, lamentablemente, que ha desaparecido? ¿Eso por qué se debe? ¿Por la temperatura? No, es que también, miren, yo no... ¿Aló, Mis? ¿Está? Mis, hay problemas con su... con el micrófono, parece el audio, que está la conexión inestable. Entonces, puede que las personas se hayan acercado a ese ducto y ya hayan sido arrastradas por la fuerza del ducto de la hidroeléctrica. Ya. Ya. Mister, ¿hay alguna otra pregunta? Ya, chicos, lo que quiero hacer... Espérame un poco, voy a ver en el chat. Ah, se fue de nuevo, Mister. Tiene problemas con la conexión de internet. Ya. A ver, esperemos un poco. Yo voy a verlo aquí, los que tienen la mano levantada. Esperemos un poquito. Estudio, Dado. Hola, Mis. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Dime, Sofía. Me pregunta era, ¿hasta cuándo hay plazo para la prueba? Para el domingo. Ya. Ya. Pero bien, si ustedes tienen muchas dudas, o me pueden escribir igual un mensaje por Classroom o un correo, y ahí vemos, ¿ya? Pero esos son casos personales, ¿ya? Yo no. Ya. Cristian Cárdenas, te doy el audio. Hola, Mis. Hola, ¿cómo estás? Bien. Le tenía una pregunta sobre la prueba. Ya. Oye, pero ¿les parece que vamos a la prueba? A ver, déjenme ver si es que acaso tengo... ¿Ese caso me cargó? Porque de antes no le pude responder al Ricardo Encalada. Espérame, Cristian. Ya te voy a bajar la manito. Pero ¿cuál es la duda en sí, Cristian? Yo cuando envié la prueba, en Classroom no me salía que la había enviado. Ah, ya. Es que lo que pasa es que en Classroom tienes que marcar que me la enviaste. Tú. ¿De qué te pones entregada? Sí. Porque a mí me sale en... A mí me sale en el formulario quiénes fueron los que la van entregando. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Mis. Gracias. No tenés mi duda. Ya, de nada. Cristian Cárdenas, te voy a iniciar el audio. Dime. Que si un humano entra... Es que a mí me habían dado una palabra de la... De la pregunta que había hecho de si un humano entraba con un traje blindado y eso. Ah, ya. Pero me la dijeron mal. No, no como yo quería. Ya, ya. Dímelo entonces, ¿cómo es? Y es que si un humano entraba con traje blindado a un conducto de hidroeléctrica, ¿muere? Ah, es peligrosísimo porque llega a las turbinas, no puede entrar, o sea, una persona que ingresa ahí se va a morir porque primero entran muchos litros por segundo, eran mil de litros por segundo en ese ducto, no es que sea un tubito chiquitito. Son unos tubos que estén como de cinco metros de diámetro, son gigantes. Entonces, si una persona llegase a entrar por ahí, se puede morir. De hecho, se va a ahogar antes de entrar por el ducto. Ya, peligrosísimo, ¿no es? No se puede. Y la otra que era de a mitad en el mar, que decía de la falta de oxígeno, también la había preguntado yo, también la dijeron mal. Ya, entonces, ¿cómo es tu pregunta? Era en balsa, en mitad del mar, en mitad del océano pacífico, en balsa. Ya, oxígeno no le va a faltar, lo que le va a faltar va a ser agua. Agua para poder tomar. Acuérdese que al tomar agua salada las personas se deshidratan, ¿ya? Entonces, una persona además que esté naufragando, ¿tú dices como algo así? Sí. No, las personas que naufragan por lo general se deshidratan mucho y antes de morir de hambre, mueren de sed y de calor porque no tienen sombra o no tienen agua que tomar, ¿ya? Y por lo general toman agua del mar, que es agua salada, que genera mayor deshidratación en la célula, ¿ya? Y las personas mueren deshidratadas. Entonces, no, no, como no hay árboles, no, no te falta... Claro, no hay sombra, están a todo el sol, toman agua salada, se deshidratan, tienen diarrea y vómito, entonces, es muy difícil que puedas sobrevivir con las condiciones más ambientales que hay. Ya, gracias. Ya, de nada. Espera, esperamos un poquito. Ya. Ricardo Escalada, te voy a reiniciar el audio. ¿Ya, Ricardo? Sí, Miss. Ya, dime. ¿Ahora, la pregunta 7 todavía? Sí. Creo que, mira, porque te salen tres ítems hacia el lado, ¿cierto? Y a mí me salían cuatro. Creo que lo que tienes que hacer, hay una flechita, fíjate si hay una flechita abajo, como un... Como un cursor así, como esta... Como para bajar y subir, ya, fíjate en eso. Quizás tienes que correrte un poquito en la aplicación para que puedas contestar. Sí, Miss, y hay una. Ya, entonces, pincha ahí porque seguramente ahí te va a salir el cuarto ítem. A ver. Sí, Miss, y me salió. Ya, ¿no ves? Ahí está. Ya. Gracias. De nada. Franco Rojas, te reinicié el audio. Miss. Dígame. Quería preguntar, ¿cuál es el máximo de profundidad de agua explorada por el ser humano? 8.000 metros. Ese es el máximo, pero hay fosas que son aún más grandes. Ya, que no... Que no siguen explotadas. Ya tengo, pero voy a bajar las manitos de alguno. Máximo, te reinicié el audio. ¿Qué es? Hola, Máximo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Máximo, le quería preguntar si el lago Colbún es más limpio que los lagos naturales. No lo sé, tendríamos que averiguarlo. ¿Cuál es el nivel de contaminación del lago Colbún? Ya. ¿Ya? No te quiero mentir. Porque yo no lo encuentro muy limpio, pero no sé cuál en relación al... ¿Cómo se llama? A que sea más o menos contaminado que, por ejemplo, que la Laguna del Maule. Asumo yo, así especulando, que la Laguna del Maule debería ser más limpia porque está más hacia la cordillera, ¿cierto? Está más arriba. Debería estar menos contaminada y además que está en un parque nacional. Entonces, no debería estar tan contaminado. El lago Colbún, no sé cuál será su índice de contaminación, pero lo podemos averiguar. ¿Ya? Emilio, te reinicie el audio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Emilio. Que mi pregunta es que, ¿por qué los tiburones habitan solo en la zona cálida? Sí. Ya, lo que pasa es que ellos están acostumbrados, la flor y la fauna es distinta tanto en los océanos como en los continentes, ¿cierto? Tienen que, entonces, la característica de ellos, su hábitat, está en las zonas cálidas, ¿ya? Por ejemplo, en el océano Atlántico, tiene mucha variedad de tiburones, ¿ya? Porque están en la zona, todas las corrientes, ¿se acuerdan que vimos las corrientes oceánicas? Y que había corrientes cálidas y frías, ¿ya? Espérame, les voy a mostrar el lado más abajo. Entonces... Las corrientes, los tiburones, viven en esta zona, en las zonas más cálidas, ¿ya? En donde hay mayor temperatura en el agua, ¿ya? En esta zona. ¿Lo ven ahora, en la pantalla? Sí. Ahí sí. Ya viven en esta zona, donde hay mucha más temperatura, ¿ya? Porque ese es su ambiente, ese es su hábitat, ¿ya? Por ejemplo, el atún o los salmones, ¿cierto? Viven en zonas más frías, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en Andia, ¿ya? O se me fue la imagen. Respondo, entonces, a tu pregunta, Emilio. Tengo a Vicente Espinosa, te voy a reiniciar el audio, Vicente. ¿Vis? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Oiga, ¿los peces tienen sed? ¿Sed? No sé, no se me había ocurrido esa pregunta, Vicente. Si es que tienen sed. Quizás no, porque están en el agua. No sé, déjame averiguarlo, ¿ya? Igual lo podrías averiguar tú, ¿ya? Los peces tienen sed. ¿Y si es que me preguntó si toman agua? Claro, ¿cómo se hidratan? Ya, sí, está bien. Ya, Vicente, vamos a averiguarlo, ¿ya? Tengo a Valentina. Te reinicia el audio. Hola. Hola, Valentina. Mis, es que no es una pregunta en sí de la clase, sino una... Le quiero avisar de algo. Dígame. Mire, es que primero yo había entrado a la clase de ciencia en el computador que estoy buscando ahora, pero me di cuenta que no podía sacar fotos desde ahí, sí que me la descargué en mi celular, y ahí empecé a enviar todas las tareas, pero ya no tengo una tarea que había enviado, que era como un PowerPoint que teníamos que hacer. Ah, ya, se me acuerdo, de la flor y fauna. Sí. Ya. Ese tú me lo enviaste. Sí. Ya, yo lo revisé. Tenía el documento de mi papá y después me cambié por eso. Sí, no hay problema, sí, yo lo revisé. Ah, ya. Ya. Eso era todo. Ok. Gonzalo Bendaño. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, le quería preguntar si alguna vez aquí en Chile ha explotado, o sea, ha roto una hidroeléctrica. O sea, una... ¿Hidroeléctrica? Sí. No sé, si han fallado alguna vez. No lo sé. Tendría que haber igual Gonzalo. ¿Ya? Ya. Carlos Sandoval, te reinicia el audio. Ah, no, parece que me... Ahí estamos. Ya Gonzalo. O sea, Carlos. Hola, mis. Hola, ¿cómo estás? Bien. Este, una pregunta. Sí. Entonces, si hemos explorado más de 800 metros bajo el agua, ¿habrá más vida abajo? Es lo que también se sub... ¿Quieren saber los biólogos marinos? Por eso tratan de explorar el océano. ¿Los biólogos marinos existen? No, no entiendo. De hecho, ¿qué cosa? La sirena existe. Quizás, no sé. Son seres mitológicos, dicen por ahí, pero nadie asegura de que no existan. ¿Ya? El océano es un mundo que no se ha explorado de forma tan detallada por el tema de la presión. Lo que les hablaba yo la otra vez. O sea, ahora, hace poquito rato. ¿Cierto? De que la presión dificulta esto de que las personas puedan bajar y puedan explorar un poco más el fondo marino. ¿Ya? Ya. Gracias. De nada. Martín Palma, te doy la palabra. ¿Cuántos kilómetros puede llegar a abarcar un derrame de petróleo? Uy, pueden ser varios kilómetros. Recuerden que el petróleo, y depende de la cantidad de petróleo que haya en el derrame. ¿Cierto? Pero, por lo general, abarcan unos 5 o 6 kilómetros, ¿cierto? Cuando son derrames pequeños. Ya, de la costa. Acuérdense que las olas van tirando todo hacia el litoral, hacia la costa. Entonces, también va dañando parte de la tierra, de la arena, de toda la flor y fauna que está ahí en la zona más cercana a la costa. ¿Ya? Y como arrastra, ¿cierto? Hacia adelante, también va arrastrando hacia el fondo. Acuérdense cómo funcionan las olas. Les vamos a mostrar aquí. Esperemos un poco. No me funciona mucho. El computador. Ya recuerden que las olas, miren, cuando hay derrames de petróleo, por ejemplo, no en la enaltamar, sino que en la zona como más cercana a la costa, donde están varados los barcos. Están los derrames de petróleo y el petróleo avanza hacia el litoral y luego es arrastrado desde el fondo hacia arriba. Entonces, por eso va dañando toda esta parte, toda la zona litoral, principalmente de la costa marina. Ya. Max, te voy a dar la palabra. Max, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Max, no se te escucha nada. Máximo, ya te di la palabra, así que voy a dejar a otros compañeros que no habían opinado para darle la palabra, ¿ya? Javiera Berríos, te voy a dar la palabra a ti. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Vale, mi pregunta es, ¿es verdad que hay unas vacunas que puedes sobrevivir sin respirar por 30 minutos? No lo sé, Javiera. ¿Vacunas para aguantar la respiración? Sí. Podés 30 minutos estar en el océano. Ya, mira, voy a averiguarlo, porque eso yo lo vi en Harry Potter, ¿ya? Cuando, no sé si usted ha visto la película, es que yo soy fanática de Harry Potter. Me come un alga y le salen branquias, pero no lo sé, eso de la vacuna, así que tendría que averiguarlo, ¿ya, Javi? Vale. Ya. No sé quién está. Ya, Javi, te voy a bajar la mano. Míster Jorge, ¿apareció? Míster, aquí estoy. Estoy una pequeña, se me desconectó y por fin pude arreglar el tema de la conexión. Oiga, Míster, escuché por el tema de una pregunta de si han ocurrido emergencias, alguna hidroeléctrica o algo. Sí, Míster, usted puede arreglar, yo no tengo tanto conocimiento de eso. Sí, chiquillo, acá en Chile nunca ha ocurrido una emergencia o lo que se puede llamar algún desastre con alguna hidroeléctrica, ¿ya? Aún no en la historia de este país, esperemos que nunca pase, ¿ya? Obviamente destacar que cada hidroeléctrica, como son grandes, ¿cierto?, que manejan gran número de personal, etc., tienen protocolos muy estrictos de seguridad, ¿ya? Entonces ellos son muy estrictos en ese sentido, ya no dejan nada al azar y son muy detallistas, ¿ya? Así que principalmente las emergencias que tienen que ver con este tipo cuando ocupan algún recurso natural, por ejemplo, el tema del agua, pasa con las mineras en el norte, ahí cuando ocupan ese recurso, ahí ocurren algunas emergencias, ¿ya? Pero ahí tienen equipos especializados que acuden inmediatamente a esos llamados, ¿ya? Las hidroeléctricas también, pero no lo ocupan, por ahora no se ha ocupado. Así que eso es un... Ya, voy a responder algunas preguntas que están en el chat. La Emilia Larcon me pregunta, ¿por qué hay arena en la playa? Lo que ocurre es que, bueno, nuestro planeta, ¿cierto?, está formado por una gran roca, que se llama la Roca Madre, y a lo largo de los años, ¿cierto?, esta roca se ha ido erosionando y se ha ido rompiendo. Ya en las playas está este tipo de tierra, que es la arena, ¿cierto?, que es arrastrada desde el fondo del mar hacia la costa, ¿ya? Y eso, por eso está ese tipo de suelo en las costas, ¿ya? Porque es un suelo erosionado por el agua que avanza hacia la costa. Y tengo otra pregunta del Marcelo Jara, que me dice, ¿el agua con bacterias se tiene que quemar para matar las bacterias? El agua, bueno, el agua tiene bacterias, hay algunas bacterias que, recuerden que no todas las bacterias son dañinas, y hay bacterias que soportan el calor y otras que no, ¿ya? Pero no es que se tenga que quemar, ya, el agua no se quema, sino que se ebuye, ya esto quiere decir que llega a una alta temperatura. La temperatura de ebullición del agua son 100 grados Celsius, y es cuando nosotros empezamos a ver esas burbujas grandes, ¿cierto?, y ahí las bacterias se van, bacterias, protosodos, todos los microorganismos, ¿cierto?, que puedan producir algún daño al estómago de nuestro cuerpo, para eso se ebuye, ¿ya?, para que se mueran con esa temperatura. Camilo Estudillo, no sé cuál es el animal más nuevo debajo del mar, pero tendremos que ir averiguando, porque todas las cosas, por ejemplo, en ciencia, todo, la ciencia es muy dinámica, entonces, todos los científicos están haciendo nuevas investigaciones prácticamente todos los días, entonces, si queremos averiguar como algo súper específico, debemos irlo googleando, ustedes ahora tienen la posibilidad de estar con su teléfono, o de tener computador internet a la mano, ¿cierto?, actualizado totalmente. Cuando nosotros con el Mr. Jorge teníamos su edad, teníamos que esperar a que hubiesen publicaciones en libros, y también a la edad de sus papás, ¿cierto?, teníamos que esperar a estar en las publicaciones en los libros para conocer esto. Así que, si alguien tiene alguna consulta o duda, ¿cierto?, que les surja, rápidamente ustedes pueden googlearlo, ¿verdad?, o pueden buscar en YouTube, en YouTube, en ideo de todo, ¿ya? El Christopher Morales dice que afirmativamente los peces sienten sed, ¿ya? Voy a buscarlo, voy a buscarlo bien yo en internet en un ratito más. Ya, la mayoría de los, Max, que es tu pregunta, si acaso los animales marinos tienen los mismos órganos, la mayoría sí, ¿ya?, excepcionando el sistema respiratorio, ya que el sistema respiratorio de los peces es a través de las branquias, ¿ya?, acuérdense de eso, es materia como de segundo básico, ¿ya? Entonces, ellos respiran y filtran el agua, ¿cierto?, absorben el oxígeno y botan el hidrógeno y el resto del organismo, de los peces, se parece, tienen más o menos, tienen corazón, tienen también cerebro, espina dorsal, algunos órganos como el estómago, el intestino. Eh... La capa de arena es muy grande. Sí, es que lo que pasa es como se va deteriorando la roca madre, ¿cierto?, esa se va desplazando hacia el... hacia la costa. Franco Roja, ya te voy a dar la palabra, espérame un poco. Ya. Ya, Franco. Te reinicia el audio. ¿Ahí sí? Sí, te escucho. Ah, me dice que quería decir que hay algunos peces, no sé si todos, que pierden la memoria cada dos minutos. ¿Como Dory? Sí. Ah, qué tierno. O sea, no tierno, pero pobre pececito, raro. Sí, es raro. Entonces, ellos no pueden desplazarse mucho tiempo, se pierden en el océano. Al parecer, sí. Sí. Chicos, miren, estamos en la hora, yo sé que hay muchas, muchas preguntas, veo muchas manitos levantadas. Voy a darle la palabra, la última palabra, a Martín Campos, que él no había hablado antes, ¿ya? Porque el resto que tiene la manito levantada, ya habían todos hablado. Ah, no está el Martín ahora. Martín Palma, ya había hablado. Camilo Estudillo también. Máximo igual. ¿Ya? Chicos, hay un montón de preguntas también en el chat, ¿ya? Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, ¿cierto? Estas preguntas que ustedes tienen, ¿cierto? Es parte de nuestras capacidades de la curiosidad, que eso es súper importante, que ustedes lo mantengan y lo cultiven. ¿Ya? Me alegra mucho de que tengan tantas dudas, y de que ustedes ahora tienen la posibilidad de averiguar y de resolver esas dudas a través de Internet. ¿Ya? Entonces, no pierdan, ¿cierto? Esa magia de preguntarse muchas cosas. Yo anoté todas las preguntas que tengo que averiguar. ¿Ya? La próxima semana, entonces, las vamos a conversar. Y recuerden hacer el cuestionario, ¿ya? Que está en Classroom, y me lo envían, y yo los recibo, y yo les voy a dar también la retroalimentación a cada uno de quienes nos van. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana. ¿Ya? Cuídense mucho. Un beso y un abrazo también para sus papás. Ah, que la Sofía Vera tiene la última pregunta que está buena. Si hay algún animal que se alimenta del tiburón, o algún animal más grande. No, el tiburón es un depredador. Entonces, por lo general, no tiene otro depredador más grande. ¿Ya? Pero, sí, hay unos pececitos que viven, que son como la orca, sí. ¿Ya? Pero, unos pececitos que viven con ellos, que se llaman, se me olvidó que se llaman, a dónde leí lo del Gonzalo. Pero que son simbióticos con ellos. Ya viven alrededor de los peces, perdón, de los tiburones, y comen del resto de lo que ellos dejan. Ya son como carroñeros. No sé, Marcelo Jara, si hay algún megalodón debajo de los 8.000 metros. Los peces, ¿sí tienen sed? Muy bien, Máximo, gracias. ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿Estamos terminando entonces la clase? Ya, muchas gracias, Vicente Sangüesa y Gonzalo Endaño, que nos dicen que la orca sí puede comerse un tiburón. ¿Ya? Entonces, nos vemos la próxima semana, espero que estén súper bien, cuídense mucho, un saludo para sus papás. ¿Ya? Estudien y la próxima semana vamos a comenzar con otro material. ¿Ya? Chau, chau, que estén muy bien. Chau. Chau, Sofía. Chau, Vicente. Chau, Valentina. Ay, yo también te quiero, Valentina. Un besito. ¿Ya? Chau, Vicente. Gracias.